Este es el salto Esto es hermoso y lo que podemos ver muy bien por la cámara y lo que podemos ver con la cámara es hermoso Este es el salto Vivo medio raro, pero hueísimo Miren esto Se cae mientras duerme el pájaro saca Este es el salto Una radio El salto Álvarez Núñez Vamos a ir pero estamos jugando acá como un salcito Este es el salto Álvarez Núñez Este es el salto Álvarez Núñez Música Música La ciudad de Argentina No lo sé algún día. Acá, eso es la aventura náutica, que vamos a ir mañana. A veces pongo una de coires, no creo que se pueda ver. Desajar eso y después de otra vez. No es el diablo. No es el diablo. No es el diablo. No es el diablo. La violeta, rojo, verde, rojo y amarillo. Te animas todo mi mañana. ¡Jodio! Pero no traería el patito. No. No, no, no. ¿A qué dijiste más una? Una más, más una. No es el diablo. No es el diablo. Claro, toma una. Está mucho, fácil. Esto fini. Sí te eres tu propio cielo. Nada está muy cerca... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.